Hola amigos, hola amigos, soy Juan Antonio Carulla y ahorita estoy yendo a Rattrap que ahorita a las 4 va a ser el estreno del nuevo EP de Jardín Láser Arrullo de Corto Aliento, va a estar tocando Jardín Láser, Viviana Rojas, Yopo y además creo que también hay como una muestra de arte de Gabriela y de como amigos de ella, no sé muy bien cómo sea el asunto pero pues nada, ahí ya les mostraremos cómo va a estar todo pero es que ese mani va a seguir yo, por Dios ¿Cómo va? ¿Todo bien? Maestrísimo, ¿qué más? ¿Bien, bien, bien? ¿Qué más? ¿Maestro? ¿Bien? ¿Tú qué? ¿Todo bien? ¿Cómo ven? ¿Tú bien? ¿Van a entrar? ¿Sí? Sí, entramos una vez, ¿no? Ah, pues tú, no, pues esperemos a que te termines el circuito ¿Dónde he conseguido esa pola? Listo, listo, no, pues nos quedamos acá, pilotos Toño, ¿tú quieres una chila? Voy a ir a comprar Marica, es en mi barrio, son como 70 lucas Sí, marica, pues arriba en mi casa son 3 lucas, una pola, una poker ¿Cierto? ¿En un chusito que hay de la de mi casa son 2,2,2 Pues marica, cuando, sí, es youtuber, güey Sí Uy, está lloviendo Igual el jardín ¿En serio? Están en la re obra Hola amigos de los enemigos, soy Juan Antonio de Carulla Dilo, dilo, dilo ¿Otra vez? Hola amigos de los enemigos, soy Juan Antonio Carulla Estamos en el lanzamiento de arrullo de corto aliento De jardín láser y sedio incorrecto En la mesa, va a cositas para ti ¿Pero de tu deseo para ti? ¿Pero de tu deseo para ti? Hoy con la cabeza siento más tarde, todo duro claro Soy el de mí No soy la vida Estoy de verte, tu vida Yo también soy el de mí Yo a lo lejos ¡Gracias! 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 Primero que nada, primero que todo, antes que todo, primero que nada un aplauso muy grande a la chiquita Keryos Pelán, que es este el alto disco Roto para algunos de ustedes es la primera vez este roto en un concierto de música improvisada de pronto o no. El curioso de esto es que tanto como ustedes como yo yo no sé que va a pasar y 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 ya quemaron mis hombros y quemaron mis manos cubiertas por el sol y 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